El océano es un lugar grande y asombroso. También podría llamarse inductor de pesadillas. Ya sea que amen el océano o lo eviten como la peste, deben admitir que hay algunos momentos locos e interesantes tanto hoy como a lo largo de la historia que tuvieron lugar entre las olas. Después de todo, dio lugar a toda la vida en el planeta, por lo que se debe respetar al menos cierto respeto en su papel del orden natural. Esto es como causado por residentes, es causado por agricultores, es causado por industria, y esto es como un problema de estado. Desde criaturas extraterrestres, nunca antes vistas por ojos expertos o aficionados, hasta la desgracia recurrente de un ser humano en el mar, hoy les traemos los 15 momentos más impactantes captados en medio del océano. Número 15 Criatura alienígena ¿Qué diablos es esta criatura que apareció atacando en Ontario? Este video muestra un círculo gigante de una bestia en el agua, pero no hay una indicación clara de lo que realmente es. De vez en cuando se puede ver una protuberancia similar a un tentáculo sobre la superficie del agua, pero rápidamente se vuelve a sumergir. En este momento aparece como una cola de raya, pero el resto del cuerpo permanece invisible si es así. El observador obtiene una buena mirada larga con la cámara a medida que la criatura invade cada vez más, y aún así es difícil distinguir los detalles. Las personas en el video mencionaron lo diferente que se ve de todas las otras rocas alrededor del área y el hecho de que parece estar respirando. Parece haber agujeros en las criaturas y de ellos hay burbujas que uno podría esperar de algún tipo de exhalación. Podría tratarse de una medusa muy grande como alguna de las que se pueden encontrar en las costas de Japón. En un lugar como Ontario nunca se había observado una medusa tan grande así que no importa, fue un gran hallazgo. Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. Hay algunas criaturas de las profundidades que simplemente provocan pesadillas y esas son las criaturas que conocemos. Lo que no, bueno, digamos que hay algo de felicidad en la ignorancia. Los científicos sospechan que existen enormes variaciones de la misma criatura que vemos hoy en la Tierra. Eso significa que hay insectos gigantes y otras versiones de las pequeñas criaturas inductores de pesadillas que caminan por la superficie del planeta. ¿Quién sabe qué podría haber allí afuera? Esta foto es un ejemplo de cómo no se debe jugar con las criaturas de las profundidades y no tienen motivos para temer a los humanos. Estos depredadores alfa probablemente han desarrollado algunas formas asombrosas de cazar. Lo que sea que esté atacando a este humano seguro los tiene las cosas cubiertas tanto en el sentido metafórico como literal. No parece tener ninguna posibilidad de escapar de lo que sea esta criatura. Si saben lo que está pasando en la foto o la identidad de la criatura que ataca escriban unas líneas en los comentarios y no olviden usar el hashtag discurso abierto para intervenir. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14 Las casas que caen al océano El panorama global está cambiando y las viviendas que descansan más cerca del océano son las principales víctimas y evidencias de este hecho. No hay nada que impida que el océano regrese y reclame lo que fue todo el tiempo. Después de todo, el mundo estuvo sumergido alguna vez. Cuando la tierra debajo de ellos se derrumbó, ocho edificios y una caravana fueron arrastrados desde sus cimientos hasta el mar y ya pueden ver cuán fácil fue para la madre naturaleza lograrlo. Afortunadamente, nadie resultó herido ni se reportó como desaparecido. La cadena de edificios se utilizó principalmente como casas de vacaciones y tipos de Airbnb. Era temporada baja y todos estaban vacantes en este momento. La única víctima mortal fue un perro que quedó atrapado en un terreno aislado que tuvo que ser rescatado en helicóptero. Sí, las personas gastan recursos para salvar animales siempre que estén etiquetados como la mascota de alguien. Un propietario tuvo la suerte de ver lo que estaba sucediendo antes de que sucediera. Ella dijo que miró por la ventana y vio la línea eléctrica humeando y la lluvia azotando. Corrió colina arriba donde vio cómo se desarrollaba todo con sus propios ojos. Desafortunadamente para muchas personas que viven en la costa, este es probablemente un evento que no está muy lejos de la realidad. El océano se está calentando, los icebergs se están derritiendo y el volumen está aumentando. Esta combinación significa que no hay otro lugar al que pueda ir el agua. Tarde o temprano el agua comenzará a reclamar la tierra que una vez perdió hace miles de años. Número 13 Torre del Sartén Esta loca pareja decidió probar suerte y capear el enorme huracán Matthew mientras se encontraba en lo alto de una estación de la Guardia Costera abandonada a unos 48 kilómetros de la costa de Carolina del Norte. Estas personas literalmente agarraron sus tumbonas y se apostaron listas para enfrentarse a la tormenta. En una etapa de su aventura, el ojo del huracán pasó directamente sobre ellos y por un breve periodo estuvo todo el clima en calma. Los vientos con fuerza de huracán provocaron que se levantaran enormes olas y se estrellaran contra la desvencijada estación. Esto habla de nervios de acero para probar este truco. La pareja es en realidad dueña del edificio que ha sido apodado Flying Pan Tower. La construcción se encuentra a unos 30 metros sobre el agua y solo se puede llegar a ella en helicóptero o barco. Si bien ofrece increíbles vistas de 360 grados del océano y puestas del sol y amaneceres, no estará nadando para aterrizar en el corto plazo. Diablos, ni siquiera puede ver nada mientras esté allí. La pareja compró la estación al gobierno después de que la Guardia Costera la abandonara en 2004. La estación quedó obsoleta debido a los avances de la tecnología de GPS y radar, lo que hizo que la estación de luz para los barcos que navegaban por los bajíos, desarten poco profundos, fuera innecesario para su dirección. Ahora, la pareja la ha transformado en una casa de vacaciones, pregonando el clima templado y la buena pesca para toda la familia. Atrapado en el mar Hugo ha navegado por el mundo, del Mediterráneo al Caribe. Sus viajes más recientes lo vieron cruzar el Atlántico con su padre. La serie titulada The Sailing Frenchman, publicada en su canal oficial de YouTube, ha ganado popularidad y actualmente cuenta con 15.000 suscriptores. Uno de sus viajes lo vio cruzar una gran extensión para probar su nuevo proyecto de restauración. Lo que no esperaba era que la madre naturaleza hiciera todo tan difícil. No fue una tormenta o condiciones climáticas abrumadoras, más bien decepcionantes. Las dos fuentes principales de movimiento de los barcos son un motor de algún tipo o del viento. Con el motor averiado y sin viento para empujar la vela, este marinero francés se quedó varado en medio del océano durante bastante tiempo. Eso podría ser algo aterrador para la mayoría de las personas, pero para alguien que creció navegando, quedarse varado es casi parte de la aventura. Por supuesto, eso es un poco exagerado, pero se puede decir en su aplomo que ha estado en la situación antes. Tal vez muchas veces. Encuentro con una medusa. Las medusas pueden parecer gotas de gelatina irreflexivas que flotan en el océano, pero no se puede negar el peligro que representan para los humanos. No todos son letales, pero algunas sí lo son. De cualquier manera, sus picaduras duelen muchísimo. Imaginen remar en el océano solo para encontrar a uno de estos tipos flotando justo debajo de ustedes. Parece que siempre es bueno revisar el agua antes de ir a remar. Esa medusa masiva podría haber causado un daño grave si esa persona no la hubiera visto o hubiera seguido en el agua. Esta es otra razón por la que muchas personas prefieren nadar en el agua dulce, no en los océanos. Después de todo, es el hogar de algunas de las criaturas más aterradoras y feroces del planeta. Todos han visto las películas o series de televisión que destacan la gran cantidad de medusas que existen en el océano, y nunca querrían encontrarse atrapados en esa pesadilla. Probablemente no saldrían con vida o se desmayarían por el dolor de la picadura, o se cansarían de tratar de encontrar una salida. El resultado siempre es el mismo. Número 10 Lodos tóxicos Una de las floraciones de algas más infames y daninas que han afectado recientemente a Florida son estas. Apodadas marea roja es causado por careña brevis, una versión peligrosa de algas que produce potentes neurotoxinas. Ni siquiera los humanos están a salvo de este desastre. Las toxinas más potentes pueden sorprender en el aire cerca de la costa y causar enfermedades respiratorias a los humanos. Y sin que la gente lo sepa, también puede acumularse en los mariscos y causar lo que se conoce como envenenamiento neurotóxico por mariscos en los humanos. Las áreas afectadas de todo el mundo hacen lo posible para controlar los mariscos y pueden verse obligadas a cerrar la recolección durante un periodo de tiempo en el nombre de la salud pública. Las floraciones son tan numerosas y peligrosas que también decoloran el agua y causan la mortalidad generalizada de la vida marina local. Si bien estos eventos son más frecuentes en las regiones costeras del suroeste de Florida, ocurren en menor medida en todo el golfo y han ido aumentando en frecuencia en los últimos años. Número 9 Vivir en un buque de carga Hay muchos lugares locos para vivir, pero un barco de carga está en la parte superior de esa lista. Imaginen tener que lidiar con las condiciones del mar todos los días que te despiertas. La mayoría de la gente se caería y caería por la borda con los días de gran oleaje, pero esta gente de alguna manera ha dominado la forma de vivir aquí. Pescan para comer, duermen donde les da la gana y por todas partes se han hecho un hogar. Estas personas simplemente llaman a estas tormentas vida en el mar, mientras que la mayoría estaría aterrorizado con la idea de quedarse varado en tales condiciones. ¿Alguna vez querrían tener un contenedor de carga para convertirlo en hogar? ¿Cómo lo han hecho estas personas? Si bien pueden viajar a donde quieran, también están sujetos a incursiones piratas y otros percances climáticos. Sin tripulación, sus opciones serían limitadas en tal caso. Número 8 Hotel Submarino La acertadamente llamada habitación submarina es una habitación de hotel con forma de boya sobre la superficie de las aguas cristalinas frente a la costa de Tanzania. Cada increíble rincón está atado al fondo del océano, así que no tengan miedo de navegar mar dentro en el viaje de sus sueños a la deriva en el mar. Los invitados están anclados en el lugar, pero cuando descienden pueden disfrutar de vistas submarinas de la fascinante vida marina que los rodea. La estructura de madera es una belleza natural situada en las serenas aguas turquesas del océano. Los huéspedes pueden nadar en su antojo en el océano abierto a tomar sol en lo alto del edificio. La observación de estrellas es un placer particular que muchos han mencionado. Las vistas vírgenes de la Vía Láctea son visibles gracias a su aislamiento físico. El verdadero atractivo de Underwater Room se encuentra bajo el agua, en el dormitorio. Debajo de la terraza de la superficie hay un dormitorio impresionante que contiene una pequeña cama ordenada, pero aún se siente tan grande como el océano con estas vistas. Más allá de las ventanas en las cuatro lados está el mundo azul del océano Índico. Incluso pueden llegar a ver bancos enteros de peces nadando u otras criaturas curiosas que pueden querer echar un vistazo y ver qué están haciendo los humanos. Número 7 Monstruo marino persigue a un barco Si son pescadores, como profesión es probable que lo hayan visto todo en lo que respecta a las normalidades y rarezas del océano. Hay una razón por la cual la gente se apresura a descartar los cuentos de pescadores, pero la forma en que el océano se ha estado comportando últimamente hace que la gente reconsidere su connotación mítica. En cambio, tal vez estos navegantes oceánicos profesionales hayan visto mucho más de lo que nadie puede imaginar. Gracias a la tecnología inteligente y las cámaras lo suficientemente pequeñas como para caber en su bolsillo, muchas de estas historias están saliendo a la luz y aún más se unen al manto de misterio. Tomen esta extraña criatura, por ejemplo, que estos pescadores lograron registrar en su intento de huida. Si estos tipos no saben qué diablos los persigue en el agua, su suposición de que los asustó es tan buena como la de ellos. Todo lo que sabemos es que los asustó lo suficiente como para huir de la escena. Sea lo que sea, los trabajadores no tenían intención de ser parte de eso. De eso no hay dudas. ¿Qué harían en un escenario de ser perseguidos por una criatura desconocida? Si la respuesta no es registrar esa cosa, entonces tenemos más para mostrarles. Número 6 Monstruo marino no identificado Nada como un buen monstruo lacustre legendario para impulsar el turismo. Hay criaturas de este tipo en todo el mundo que han llamado mucho la atención durante mucho tiempo y hay una de ellas que apareció recientemente en Irlanda y se dice que acecha en el fondo de... El video muestra a una extraña y enorme criatura siguiendo un pequeño bote creando una especie de situación aterradora para esa persona. La criatura, parecida a un dinosaurio, se compara con lo que Nessie es para el lago Ness, un críptido aún por identificar que supuestamente habita en las profundidades ocultas e inexploradas de un lago y solo sale a la superficie con la frecuencia suficiente para mantener la leyenda ardiendo en la mente de los humanos, como un fuego constante. Resulta que hay muchas más criaturas misteriosas en el lago como esta de lo que los humanos podrían haber imaginado. Quizás estas criaturas legendarias existen y están comenzando a despertar en medio de los cambios mundanos. Podrían ser los míticos y antiguos dragones guardianes de antaño. También es posible que alguien haya visto una oportunidad de marketing. La leyenda tuvo que haber comenzado en alguna parte y siempre parece haber una pizca de autenticidad en estas historias de vez en cuando. Quizás estos lagos sean solo puertas de entrada a otro mundo acuático, pero también sus guardianes. Solo el tiempo lo dirá, o no lo dirá. Número 5 Adolescentes perdidos en el mar Perderse en el mar una vez es una experiencia loca. Perderse tres veces y solo cuando eres un adolescente es algo completamente diferente. La suerte no está de tu lado o al menos estás sacando todas las cosas malas del camino. Su último tormento fue como mucho el más largo y lo ha catapultado a él y a sus eventos a la atención mundial. Esta vez estaba trabajando en una trampa de pesca flotante conocida localmente como rompong que se puede describir como un bote en forma de cabaña que flota en medio del mar, pero está anclado al lecho marino. El objetivo es capturar cantidades masivas de peces e incluso vivir en el agua durante mucho tiempo. Como pueden ver, no hay un libro de reglas sobre prácticas de seguridad en lo que deben y no deben hacer. Esto es para sobrevivir, no para una empresa preocupada por los percances en el futuro de trabajo. En julio estaba estacionado a unos 123 kilómetros de la isla de Sulawesi en Indonesia cuando la cuerda que lo mantenía en su lugar se rompió y lo envió a la deriva. El problema era que estaba dormido mientras esto sucedía por lo que cuando finalmente se despertó ya se había alejado muchos kilómetros de su ubicación original. Número 4 Calamar gigante Hagan que el calamar gigante resurja para saludar. Son una criatura extremadamente rara, especialmente una del tamaño que se capturó en este vídeo. Este sorprendente y raro material de archivo fue obtenido por investigadores en el Golfo de México. Filmaron al calamar gigante en las profundidades del mar como parte de una expedición para documentar animales marinos escurridizos. Nunca podrían haber imaginado el hallazgo que encontraría en este día. El vídeo fue tomado 160 kilómetros al sureste de Nueva Orleans y logra mostrar lo que algunos expertos dicen que es un solo tentáculo. De la nada el tentáculo se expande asombrosamente y se revela como la mitad inferior de la criatura de las profundidades marinas, sorprendiendo tanto a los científicos que lo graban como a las personas que lo observaron más tarde. Se da a conocer por un breve momento y luego desciende a la oscuridad por otro número desconocido de años. En serio, ¿quién sabe cuándo volverá a suceder algo así? Si bien el calamar ha sido durante mucho tiempo un némesis mítico humano, hoy en día se lo considera más como una criatura curiosa e inteligente que intenta probar las aguas menos profundas en busca de algo mejor. Número 3 El Atlas Oceánico Tiene muchos títulos, artista, fotógrafo, naturalista, buzo, etc. Pero el legado de Jason Dickers Taylor será este. Recientemente introdujo su escultura pública récord en las aguas cristalinas de las Bahamas en 2014 y desde entonces ha ingresado al Salón de la Fama Artística no oficialmente. El proyecto, titulado Ocean Atlas, es una instalación que fomenta la colonización natural de corales y disuade a los turistas de arrecifes en peligro de extinción de sus escapadas de buceo. La estatua en sí fue forjada con materiales sostenibles de pH neutro diseñados para impulsar el crecimiento local de coral y no contaminar las aguas a largo plazo. Ocean Atlas está siendo aclamado como una escultura pública monumental y todo se puede encontrar sumergido a unos 3 metros bajo la superficie del mar. El gesto ambiental pretende representar el potencial positivo de la interacción humana con el mundo natural en caso de que se considere en el diseño original. Ignorar la naturaleza y las implicaciones que nuestras decisiones tienen sobre el futuro tiene que terminar ahora, según dice el artista. Número 2 Monstruo Espagueti ¿Es esto un animal o un tazón de espagueti volcado? Honestamente, podría ir en ambos sentidos. Si bien ciertamente tiene toda la estética de los fideos, los expertos dicen que de hecho es una criatura. Ha sido acertadamente llamado monstruo de espagueti flotante por esta razón. A estas extrañas criaturas les gusta navegar por el fondo del océano. Sus espaguetis como zarcillos se arrastran en la arena en busca de crustáceos y otras presas que se esconden en su interior. Es básicamente un submarino que vive. Los trabajadores de la plataforma petrolera de BP capturaron imágenes de este animal de aspecto extraño mientras recolectaban evidencia de vidrio a unos 1.200 metros debajo de la superficie. La plataforma petrolera con cámaras de aguas profundas que capturó las imágenes le puso el nombre primero y cuando las imágenes se enviaron para su investigación el nombre se quedó. Los expertos que trabajan en el Centro Nacional de Oceanografía identificaron a la criatura como la que se conoce como Sifonóforo, una criatura estrechamente relacionada con las medusas y los corales. Son animales coloniales y por lo general, cuando se encuentra uno, un millón más pueden aparecer. El hecho de que éste viviera en tal aislamiento es otro misterio. Número 1 Engendro de Godzilla Una extraña criatura apareció en Sagami Bay y los teóricos están preocupados de que Godzilla Jr. esté en ascenso. En este caso Godzilla tendría que haber existido por lo que sería mejor titulado como el Godzilla auténtico. De cualquier manera, esta loca criatura tiene la atención de muchas personas de costa a costa. Una persona acaba de decir que es una roca que se aclara en el agua que pasa, otra que es un pez gigante. De cualquier manera, nada de esto puede confirmarse e incluso si fuera un pez gigante todavía es lo suficientemente aterrador como para atormentar sus sueños esta noche. Diablos, incluso si fuera una roca es suficiente como para dar pesadillas. Después de todo, cada vez que los objetos se colocan de una manera que se puede ver como una cara, el cerebro humano estará feliz de hacerlo. ¿Es este otro de esos casos extraños? Su quietud y su tamaño masivo son una razón más para estar aterrorizados de lo que sea que existe en las profundidades. Quizás monstruos como estos se han comenzado a despertar cambiando toda la vida del océano y dando lugar a los muchos cambios de las especies que se están presentando en todo el mundo. Solo el tiempo lo dirá una vez más. Deberían estar viendo lo valioso que es el tiempo ahora. Los animales que viven en el océano son algunas de las criaturas más extrañas e inductoras de pesadillas que existen en el planeta. No es de extrañar que inspiren tanta imaginación para crear monstruos de terror incalculables. Si bien ciertamente hay miles de criaturas descubiertas que viven en él, hay 10 veces más, si no 100 veces, muchas que aún siguen siendo un misterio y están envueltas en la escala del océano. ¿Qué revelarán los científicos a continuación? Con el avance de la tecnología nunca se sabe. Una cosa es segura. Mantengan los ojos bien abiertos en el planeta que cambia constantemente. Si disfrutaron del video, presionen el botón de like y no olviden suscribirse para recibir todo nuestro contenido directamente en su bandeja de entrada.